Cintura 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 Y fue multada el destino traidor, decirme que me adorabas Y me engañaron tus caricias, traicioneras Y me enredé en tus falsedades Todita tus mentiras, mi amor, yo siempre creí en verdades Y que me muera de tristeza Y que me mate un sentimiento Y el recuerdo que me queda de ti, muy lejos lo arrastra el viento Muy lejos amor, muy lejos ser, y si te vas que sea pa' siempre Para siempre, mi amor, para siempre Ya no quiero que regrese Y no, y no, y no Porque tierra que emana, mi amor, allí la hierba crece Y sube la manita, sube la manita, sube la manita Ey, hey, 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 hey Y adicto, adicto, adicto Oba Para todos de gente linda Que en día a día nos brinda su apoyo Para todos ustedes Con mucho cariño, con mucho amor Que descanta, que descanta El servidor de Juventus Y su banda Ratcha, Rack A bailar, a bailar, a bailar Se va, se va, se va ¡Woo! ¡Hey!